Taito Mix Mix Cachaca Esto es Daito Mix DJ Yo por ti me entrego mi vida, yo hago de todo Y para defenderte me enfrento al mundo No hago otra cosa más que quererte Yo por ti hago car de las nubes gotas de amor En el frío del invierno soy tu cobertor Puso mi cuerpo para darte calor Y tu mirada brilla mucho más que la luz de mi estrella Es la pasión más pura y verdadera Es una llama que enciende mi corazón Y tu amor tiene más colores que un acuarela Es la llora del sol que entra por la ventana Puerto seguro para nuestro amor Mix Y otra vez Refugio del amor Te he buscado más de mil caminos Te he buscado más allá del río Tanto te buscaba Bajo la lluvia y el sol Y no callé, no te encontré Pregunté a la noche y al día Contestaron que nada sabía Hasta que un día Hasta que un día te busqué en mi interior Y estabas en mi corazón Tanto te buscaba Tanto te busqué Y nada de ti Tanto te busqué Y al fin comprendí Que estabas aquí Muy dentro de mí Muy dentro de mí Los ponies Lluvia que caes Muy dentro de mi pensamiento Lluvia que traes recuerdos De aquel gran amor Dile que aún yo la tengo Dentro de mi pecho Dile que sigo por ella Muy enamorado Y hoy en su día tú la ves Por mí darle un beso Dile que grande ha quedado Nuestra habitación Y aunque si pasen los años Guardo su retrato Dile que siempre la espero Y la quiero a morir Lluvia, lluvia Lluvia que cae Gota, gota en mi techo Agua enamorada Que cae con el viento Dile que la espero Lluvia, lluvia que cae Gota, gota en mi techo Agua enamorada Que cae con el viento Dile que la quiero Mix Cachaca Dentro de la piel de un león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces puede rogar Cuando el amor te hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más que mil veces contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Que antes morir No voy a volver a llorar Sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios Que está mirando Pero cuál es mi culpa No lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue tu amor ¿Por qué fingiste? Mi castigo fue tu amor DJ Taino Mil El number one Yo no voy a negar Que solo tú no vosé Tu malucra chivé Yo no voy a negar Yo no voy a negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Yo no voy a negar Yo no voy a negar Você No voy a negar Meo pedaço De ser Yo no voy a negar Você Minha doce Amada Minha alegría Minha no culto de fadas Minha fantasía Capaz Y ofreciso Para sobreviver Yo no voy a negar 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 Te mexe conmigo Minha carece Você me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Que faz eu entender que a vida merece você Canchaca 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 Muchachita deja de llorar Ya se que te han desilusionado Por tu inocencia y por angelica Al corazón un puñal te han clavado Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Con mis labios secar tus lágrimas Y que de nuevo brille esa sonrisa Bella muchachita deja de llorar Que si todo está muerto yo soy la vida Cuantas lágrimas tuyas que van cayendo Todas serias son pedazos de mi vida Venga muchachita deja de llorar Tus llantos y penas son también las mías Mi amor por ti es tan grande como el mar Por nada del mundo yo te dejaría Mix Los ponis Los ponis Hoy siento ganas de volar Estar en tus brazos Hoy siento ganas de gritar Cuanto te amo Hoy quiero estar junto a ti Y darte un beso A mil kilómetros de ti Me estoy sintiendo Hay veces que quiero llorar Y me contengo Saber que aún piensas en mi Me haría tan feliz Pero la triste realidad Pero la triste realidad Estoy sufriendo A mil kilómetros de ti Yo más te quiero Las plantas del jardín Van floreciendo así Y preguntan por ti Sienten igual que yo La falta de tu amor Para seguir viviendo Esta distancia cual Me ha hecho comprender Lo que es sentir el amor así Y no quiero perderte aquí Te necesito junto a mí Esta distancia cual Me ha hecho comprender Lo que es sentir el amor así No me ardesigno a vivir sin ti Sigo esperándote aquí Se enciende la luz de la ciudad La foto ya sobre la mesa Y yo sigo aquí encerrado En este apartamento Mirando en medio de las dos Me pongo a pensar en ti Volando a la velocidad De mi pensamiento Y salgo procurándote En la esquina, en cualquier lugar Y a veces te llego a encontrar Y a veces te llego a encontrar En trago de cerveza Cuando vuelve la claridad Me encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi tristeza Con mi tristeza Voy a llorar Disculpa más, voy a llorar No importa que no llames más Es parte de esta soledad Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Disculpa más, voy a llorar Cuando decidas regresar Perdona mi corazón Mixto La misma mezcla Chiquitita Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí Lo sentí Porque nadie me ama como tú Ni me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor Lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Una más Dos chicos Te falta poco Para volver a vernos Que no dejas de pensar en mí Que las horas se te hacen tan eternas Que dónde estás Aún va desde más temprano Pero sin mí nunca sale el sol Porque a mi lado Tú has descubierto la felicidad Pero a pesar de lo que digas Y tu promesa de serme aquel No es fácil vivir Sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te va a olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y ahí muero de celos Que si alguien llegue a mi sombra Y te quisieras dejarme Que yo nunca más te vea Regresar Cachaca Cachaca Que ya no estás aquí Te extraño tanto amor Que ya no sé vivir Hoy Que te has ido de mí Yo me siento morir Porque ya te perdí Y tarde comprendí Que tú me amabas Y que no jugabas Cuando me decías Que tú me querías Que no me engañabas Que si vas en serio Y yo como un necio Sin querer Te perdí Mi amor Sin querer Te perdí Que tristeza Que me hayas dejado Pero yo tuve la culpa Que te hayas marchado Que yo haya sido un tonto Por haberte herido Por no haberte creído Que tú Estabas feliz conmigo DJ Tyronik El number one He vuelto a creer En el amor Todo es como tanto Yo anhelaba Un día una luz Llegó a mi vida Era el amor Contigo Contigo Vivo Vivo Ilusionado Vivo Enamorado Quiero seguir Viviendo así Siempre a tu lado Mix Francisco Javier Y sus latidos Del corazón Traté de olvidarte Y no te pude sacar De mi mente Me quedé malherido Era más fuerte Por dentro El dolor Quise escapar Quise escapar De esta vida Porque vivir Sin tu amor No es vivir Me estás sangrando En la herida Que me dejaste al partir Traté de olvidarte Pero estás tan dentro De mi Que para sacarte Tendré que morir Traté de olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por vencido Siempre regreso hacia ti No puedo olvidarte No puedo olvidarte De mil amores Yo me voy Si así lo quieres Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Que ni me estorben Y estorbar Que ni me rueguen Por rogar Has sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás A ver Ni te preocupes Si es la ausencia Tu placer Que la disfrutes A mí me encanta Con placer Y más cuando Eres a una mujer Que su belleza Y corazón No se discute Se aleja el sol Para dejar de brillar La luna Y hubo la luna Para que eriscan Las flores Si vas a ser feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Yo vivo enamorado De ella Y ella se fue de mí No estaba allí Viviendo en ese lugar Le busqué A mi alrededor Y no la pude hallar Me matan las penas Ay pobre de mí Ella me llenó De ilusiones Me dijo Que me quería Luego se fue Con otro Hiriendo el alma Mía Cuando se fue Ni un consuelo Pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca Va a regresar Cuando se fue Y pienso que nunca Vendrá Mix Si piensa que otra vez En tu trampa Caeré Está muy equivocada Yo de ti ya Me olvidé La mordida Que ha causado Hoy por suerte Ya sanó Veneno Veneno De serpiente De mi cuerpo Se largó Venete lejos Traicionera Que no quiero verte más Mucho daño Mucho daño Mucho daño Me ha causado Que no pienso amarte más Venete lejos Traicionera Que de ti ya me cansé Ya no quiero ser tu esclavo Suficiente fue una vez Que te creces Del norte Taino Taino Lo que cada noche Siempre me pasa Hoy presiento Que mi mundo Se acaba Y como nunca Te extraño Por Dios Como explicarte Que aunque yo cierre Mis ojos Te encuentro Y nadie puede curar Mi tormento Que te has metido En mi corazón Me estoy muriendo Por ti Y solo tú Puedes curarme Las heridas Pues sin tu amor Yo ya no tengo Otra salida Que morir Rendido A tus pies Me estoy muriendo Por ti Te juro Que te amo A ti Más que a mi vida Daría todo Lo que fuera Lo que pidas Porque tú Me llegues A querer El number one Quisiera encontrar La manera de decirte Sin poder herirte Ya no te puedo amar Me quiero marchar Sin verte llorar Quiero seguir mi camino Sin tenerte conmigo No hay nada más que hablar Quiero seguir mi camino Sin tenerte conmigo No hay nada más que hablar Déjame partir sin lastimar Déjame partir sin condenar Que lo nuestro terminó Es una realidad Que lo nuestro terminó Es una realidad Y nuevamente Refugio de amor Soy el canto lejano De los ríos En la hierba jugaba Dos truquillos Eres tú que jugabas A ser mía Era yo quien secreto Te quería Aquella chiquilla Que reía Con el paso del tiempo Cambiaría Pues sin ella La noche Es más tarde La luz de la luna Sabe amargar Me pregunto Me pregunto por qué se fue Si hasta el alma Le regalé Fue mi vida Fue mi fortuna Amarga luna Pero se fue Me pregunto Dónde estará De otros labios La besará Por quererla Como a ninguna Amarga luna Lo alumbre ya Esto es Tyromix DJ ¿Dónde estás Amor mío? ¿Dónde estás? Aquella chiquilla Que reía Con el paso del tiempo Cambiaría Pues sin ella La noche Es más tarde La luz de la luna Sabe amargar Me pregunto Por qué se fue Si hasta el alma Le regalé Fue mi vida Fue mi fortuna Amarga luna Pero se fue Me pregunto Dónde estará De otros labios La besará Por quererla Como a ninguna Amarga luna Lo alumbre ya Amarga luna Amarga luna